Lo que estamos es viendo que ya la gente no separa un problema, digamos, administrativo, de mala gestión gubernamental, de mala gestión de los funcionarios, como es el agua o como es la electricidad o lo que sea, una política, digamos, mala de inversiones para asegurar que hay energía en todo el país, sino que ya se da cuenta de que el fondo de este problema, de donde emanan todas esas mediocridades, todos esos errores, todas esas políticas locas de invertir en hoteles y no en viviendas o precisamente modernizar el sistema energético, es en el sistema, como dicen en Cuba. Yo lo llamo régimen de gobernanza, pero estamos hablando de la misma cosa. Usted puede mañana cambiar al gobierno completo, de Díaz-Canel para abajo hasta el último funcionario. Puedes permitir que elijan en Cuba o por Raúl Castro designen otro gobierno. Cambias el gobierno entero. Si lo que tiene que hacer ese nuevo gobierno es seguir administrando esa porquería de sistema que existe ahí, nada va a cambiar. O sea, el problema aquí no es un gobierno, el problema aquí no es una personalidad, el problema aquí es un sistema que ha dado el máximo de sí, que estaba diseñado además para ser sostenido parasitariamente por mecenas exteriores y el contexto nacional e internacional ha cambiado y ese sistema ha entrado en una crisis final, letal. No tengo ningún temor en anunciar eso, porque todo ha colapsado. O sea, colapsa el sistema energético, colapsa, por supuesto, con el sistema de proveer agua, colapsa el sistema de salud, colapsa el sistema de educación, colapsa el sistema de transporte y aquí hay una crisis multidimensional de ese sistema. No es solamente como en los años 90 una crisis económica financiera. No es un problema de que de pronto los acreedores no le dan más crédito y entonces tienen que buscar crédito en otra parte, como sucedió con la Unión Soviética. No, aquí han entrado en una crisis que no es solo económica y financiera, y lo es y es muy profunda, sino también política e ideológica. La gente ya está convencida de que ese sistema no sirve y en términos ideológicos el gobierno, aquí hay una nueva cosa que ha sucedido, perdió el monopolio de la información cuando vino Internet y al perder el monopolio de la información el gobierno perdió la capacidad de controlar y modelar las percepciones de los ciudadanos. O sea, ya no le pueden vender a los ciudadanos que todos tus problemas son menores que los que ocurren en Guatemala, o que todos tus problemas la culpa la tiene el embargo, o la tiene una sequía, o la tiene la mala suerte que tenemos los cubanos en los últimos tiempos. Ya la gente se informa, tiene fuentes alternativas de información y descubre el engaño. Y mientras más tú descubres que te han engañado, más indignado te vuelve. Entonces, todo esto al mismo tiempo está llevando al sistema, más que al gobierno, a una crisis insalvable. Este sistema tal y como está es insustentable. Al corto plazo, fíjate que no estoy hablando de mediano plazo, ellos tienen que hacer algo o el pueblo hará algo con ellos al corto plazo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias.